Que tal amigos, en este video les quería mostrar un poco mas sobre la Power C o una maquinita bastante interesante que nosotros utilizamos aquí en Okabacan para poder verificar la autenticidad de todos nuestros cubitos y cables originales de Apple nosotros como vendedores nos encontramos con un problema básicamente todo el mundo te ofrece cargadores, cubos y accesorios de Apple originales cuando no son o sea en este caso tengo aquí unos cables falsos que vienen en la cajita pero evidentemente si tu los chequeas un poquito mas, los inspeccionas te vas a dar cuenta de ciertas fallas que te indican que es falso pero muchos clientes no saben como hacerlo ven una cajita así, los chinos son expertos en hacer cajas copiando logos y cosas así así que no te tienes que fijar por las cajitas porque si tu luego chequeas el número de serie de todos los creadores de este mismo estilo te vas a encontrar de que van a estar repetidos incluso con los cubos, con los cables, etc. es algo que nosotros ya en nuestra página de Okabacan te explicamos si quieres revisar un poco mas, revisa nuestra página de okabacan.es aquí te mostramos como identificarlos te mostramos como ejemplo los cubitos aquí me parece que si compramos y todo hicimos la muestra de todos esos accesorios y aparte también tenemos un pequeño blog donde te mostramos como identificar cada una de estas cositas o sea, eso de ahí, si estas interesado chequealo en nuestra página de Instagram en este momento lo que nosotros vamos a hacer es mostrarte la función de esta máquina de aquí que es simplemente fabulosa ya que como te decía todo el mundo te ofrece productos Apple originales pero solo aquí en Okabacan nosotros te lo podemos garantizar como puedes ver aquí todos nuestros dispositivos van con este sellito de garantía que por autenticidad básicamente tienes garantía de por vida que nos referimos con esto como todos nuestros cables y cubos son originales no tenemos problemas en darte garantía de por vida porque no vas a tener ningún tipo de problema aquí puedes ver te da el mejor score la mejor calidad de cable que vas a encontrar porque son los originales no te vas a tener que preocupar de que tu teléfono se llegue a calentar de que el cable llegue a prenderse fuego o cosas así que suceden con los cables y cubos que no son originales por ejemplo aquí te muestro este cable que está empaquetado se ve perfecto, se ve bellísimo obvio si te lo chequeas un poquito más te vas a dar cuenta de ciertos errores en la impresión pero necesitas básicamente tener el original al lado como para poder darte cuenta mejor de eso vamos a abrirla viene con todo viene con la marquita de Apple como que fuese original pero aquí ya nos encontramos con las incongruencias todo esto ya te lo mostre te lo muestro brevemente los originales todos los cables de Apple originales vienen con deja que se enfoque vienen con este tipo de entrada si te das cuenta tiene esos como dientecitos dorados en cambio estos de acá no los tienen tiene esa especie de dientes y este es un cable de copia de buena calidad porque existen otras copias como ya te muestro este de acá toda la parte de adentro es negra otra copia de mala calidad la más común que he visto es este de aquí simplemente con la entrada de esta manera bueno todo eso ya te lo enseñe en los videos chequea si quieres más información aquí vamos a testear este cable de acá nos va a salir quizás 97 ahí está no reconoce nada de los componentes no tiene dientes necesarios para no tener problemas a futuro digamos con el tipo de carga con la autenticidad o con que llegue a quemarse aquí te muestro puedes poner pausa y leer básicamente lo que significa cada uno de esos detalles ya en otro video en Instagram lo explique y esta es una de las mejores calidades que he conseguido pero de ahí lo que normalmente encuentras en el mercado es esto de acá esto de aquí no tiene absolutamente nada que proteja lo que viene a ser el teléfono de las alzas y bajas de voltaje puede matar a un teléfono si llega a haber un voltaje muy fuerte te quema la placa de manera interna como puedes chequear tenemos también lo que viene a ser los cables usb al lining lo conectamos perfecto todo original aquí está la calificación y no solamente con cables de carga también incluso con todos los accesorios que tienen un puerto lining nosotros contamos con lo que viene a ser los cables originales los audífonos originales lo conectamos y puedes ver 100% certificado su autenticidad nosotros no tenemos problema en dar garantía de por vida en autenticidad porque son cargadores que como puedes ver aquí son completamente originales y lo mejor de todo una cuestión que me he dado cuenta que hacen ciertos lugares es venderte cables originales pero con cubos falsos pero como te digo en este como te acabo de mostrar en este video nosotros podemos probar la autenticidad de todos nuestros cargadores vamos a conectar el cubo de 20 watts necesitamos un cable tipo C para poder hacer test te muestro aquí como funciona la maquinita también tenemos la máquina en caso de que la quieras y tengas un negocio y quieras probar todos tus tus dispositivos porque todo el mundo te dice que son originales cuando en realidad no lo son que te está vendiendo algo bueno cuando es evidentemente falso vamos a conectarlo aquí esperemos que analice y ahí puedes ver algo bastante importante que siempre hago hincapié en todos los videos de Instagram que he hecho es que por ejemplo aquí te indica que es de 20 watts Apple Link el ID y te sale el número de serie el número de serie de aquí F4MAK coincide perfectamente con el número de serie mostrado aquí en la en el dispositivo vamos a ver si se logra ver puedes hacer pausa y tratar de leer aquí dice clarito 4MAK exactamente lo mismo que se mostraba en los datos internos del cargador o sea por donde lo mires son cargadores originales no vas a tener ningún tipo de problema no vas a dañar tu dispositivo aquí en este caso te voy a hacer un contraste con los cargadores falsos este es un cargador de 18 watts falso cuando lo intentas testear simplemente te va a dar que los watts pero no te va a tirar ningún tipo de información ahí está no te tira no tiene información de nada en absoluto por obvias razones son cargadores falsos y es lo que generalmente hacen te ponen un cargador falso porque es un poquito más difícil de identificar y te lo mezclan quizás con un cargador original eso en el mejor de los casos porque normalmente te meten cualquier movida que sea lo más chino lo más de mala calidad que hayan podido comprar y te lo venden a precio original que eso es lo más indignante o sea nosotros para evitar ese tipo de clientes que nos llegaban diciendo acá me están vendiendo el mismo creador que tú me ofreces en 15 dólares me están vendiendo el mismo creador en 35 dólares pero me mostraran las fotos y era algo evidentemente falso chinoso la manzanita no coincidía lo que viene a ser las uniones aquí están mal mal hechas o sea algo desastroso y por esa razón aquí aunque bacán como puedes ver esta maquinita fabulosa nos ha permitido darle más tranquilidad a nuestros clientes sabiendo que todos los productos que están comprando son originales y en realidad también tranquilidad para nosotros porque donde es nuestros proveedores sabemos tranquilamente que en todo momento nos están dando cargadores y cubos originales así que si estás interesado en lo que viene a ser esta maquinita o quizás en cargadores originales escríbenos nosotros tenemos todo esto completamente original a un precio fantástico y si de casualidad quieres ver un video próximo donde abra uno de estos cargadores y lo compare con los cargadores falsos también déjanos la solicitud ahí en tu comentario para aproximadamente pensar hacer uno de esos necesitaría comprar un Dremel para poder abrir todo esto de aquí así que cualquier detalle cualquier pregunta que tengas déjanos tu comentario y trataré de responderte la pregunta es que es es la es Gracias.